...después de tantos malditos pasos. Creo que hay que seguir trabajando con la misma intensidad que se ha venido haciendo. Aún restan por ahí algunos puntos y hay que tratar de rescatar los máximos posibles. Se cambia el objetivo, la liguilla parece muy lejana, aunque todavía se tiene matemáticamente posibilidades de avanzar. Y la verdad que es muy complicado, ya necesitaríamos ganar prácticamente todos los partidos. Pero vamos a salir igual, con la misma intensidad, queriendo hacer cosas buenas, lograr sacar la mayoría de puntos. Porque será muy complicado el siguiente torneo. ¿Piensas que ya el mal momento que atraviesa Manuel Carmey le pasa mucho por el estado mental de ustedes? No, no creo que sea eso. La verdad que mentalmente creo que estamos fuertes. En la cancha no se ha reflejado con buenos resultados, pero si te das cuenta siempre hemos tenido por ahí opciones antes que el rival, en las cuales no concretamos. Después por ahí terminamos perdiendo los partidos. Por último, preguntarte, ¿sería en Pachuca un equipo que tampoco le está pasando nada bien? ¿Cómo encarar el partido? No, hay que proponerlo, a ganarlo. Hay que salir con todo. Gracias. Gracias.